Celular Huawei, de ahí no pasa, entonces solución gente, recargar el software, así lo pueden dejar todo una eternidad, todo el día, toda la santa noche y si de plano no pasa, entonces aquí requiere la carga de software. Tengan en cuenta que este tipo de errores se presentan en los teléfonos marca Huawei, modelo Samsung, Motorola, prácticamente en cualquier teléfono, hasta en los Alcatel, ZT, Lannis, Polaroid, etc. Cuando ustedes tengan ese problema gente, lo que deben de intentar primero es hacer un hard reset o un formateo a su teléfono para intentar solucionar esa falla. Tengan en cuenta que ese proceso pues va a borrar todas sus cosas, toda su información. Obviamente cada teléfono tiene su forma, tiene la forma de hacer el reseteo y esto va por marca y modelo, para poder practicar un hard reset o un borrado general gente. ¿Sale? Entonces, también cada modelo tiene la forma de instalar el software de manera diferente. Si es que a ustedes no les llegará a funcionar a través del reseteo, a través del formato, entonces ya se la saben. Tienen que recargar el software para corregir esa falla, ese error. Bueno gente, vuelvo a repetirles que si ustedes tienen una marca de teléfono y cierto modelo, y recuerden que este método pues vuelvo a decirles, va por marca y modelo para cargarle el software. El software lo pueden conseguir por internet, hay que tratar de ubicarlo, de conseguirlo. Lo pueden descargar y mediante programas especiales y una PC o una computadora pueden cargárselo nuevamente. Se lo cargan y listo gente, pero solamente hice este video tutorial pues para decirles que si de plano tienen ese problema, entonces lo primero que tienen que hacer es hacerle un reseteo, un formateo y ojalá y les funcione. En este caso a mí no me funciona, ahí el teléfono está pausado, ya tiene mucho tiempo, entonces la solución sería cargarle el software. En este caso es un teléfono Y5-2018. Cada quien va a checar su modelo e intenten primeramente entrar en modo recovery y darle una buena reseteada. Bueno gente, nos vemos y ¡ánimo!